Hola a todos, gracias por estar nuevamente en este canal. Nos alegra mucho que estén con nosotros. Muchas gracias por estar siempre ahí pendiente de todos nuestros videos. Hoy tenemos una receta genial para ustedes, es muy creativa, sobre cómo hacer paticas de conejo. Ninguna animada se ha leído en la producción de este video. Así que, tranquilos amigos. Y no olviden quedarse hasta el final de este video. La receta comienza ya. Gracias por ver el video. Para esta receta usaremos Fécula de maíz, 1093 gramos Harina de trigo, 407 gramos Azúcar corriente, 469 gramos Margarina, 437 gramos Huevos, 250 gramos Esencia con sabor a hinojo, 12 gramos Cremamos el azúcar con la margarina Le agregamos los huevos Y la esencia Agregamos la harina Y mezclamos a mano Y la esencia Sincronización Y la esencia Y la esencia De esta masa haremos unos panderos. Hacemos tiras, los rallamos con un tenedor y porcionamos. Ahora los acomodamos en las latas y listo. Con esta masa moldearemos las paticas de conejo. Ahora le haremos unas marcas con un tenedor. Con el dedo hacemos algo de presión en las paticas de conejo. Y sobre este aplicaremos glaseado de presa. Ahora le haremos una variación. Aplicamos colorante. Y hacemos el mismo proceso. ¡Gracias! El horno debe estar a una temperatura de 150 grados centígrados. Ahora llevamos las galletas al horno. Tiempo de horneo 18 a 20 minutos. Y aquí tenemos el producto ya terminado. ¡Gracias! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado muchísimo estas paticas de conejo. Y no olviden que pueden hacerlo en su casa. No olviden suscribirse y darle like. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!